Música Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Señor Número del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz de Jesucristo el Señor que esté con todos los que nos han sido Hoy estamos en vísperas del aniversario número 98 de la diócesis de San Cristóbal Mañana vamos a celebrar 98 años de la fundación de nuestra diócesis por Papa Pio XI Vamos a ofrecer en tu calendario con todas nuestras funciones y en la vida Por nuestra iglesia diosa sana de San Cristóbal que ya se va encaminando a su futuro Señor También recordamos en este calendario Y por la salud de todos los enfermos de manera especial Rosa Belén, Ana Jesús, Mario Vélez, Mario Díaz Julio Montoya, el Padre David Ramírez, el Padre Mora Calderón y el Padre Nelson Duque Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre, para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del libro del profeta Isaías En aquel día el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos El paño que oscurece a todas las naciones Destruirá la muerte para siempre El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros Y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo Así lo ha dicho el Señor En aquel día se dirá Aquí está nuestro Dios De quien esperábamos que nos salvara Alegremos y gocemos con la salvación que nos trae Porque la mano del Señor reposará en este monte Palabra de Dios Habitaré en la casa del Señor toda la vida Habitaré en la casa del Señor toda la vida El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mi fuerza Habitaré en la casa del Señor toda la vida Por ser un Dios fiel a sus promesas Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así, aunque caminaré por las cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu vara y tu callado me dan seguridad Habitaré en la casa del Señor toda la vida Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hacia los bordes Habitaré en la casa del Señor toda la vida Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza Y también lo que es tener de sobra Estoy acostumbrado a todo Lo mismo a comer bien que a pasar hambre Lo mismo a la abundancia que a la escasez Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme Cuando me vi en dificultades Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza Remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes Por medio de Cristo Jesús Gloria a Dios, nuestro Padre Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Palabra me da vida Confío en ti, Señor El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey Que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus criados que llamaran a los invitados Pero estos no quisieron ir Envió de nuevo a otros criados que les dijeran Tengo preparado el banquete He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos Todo está listo Vengan a la boda Pero los invitados no hicieron caso Uno se fue a su campo Otro a su negocio Y los demás se les echaron encima a los criados Los insultaron y los mataron Entonces el rey se llenó de cólera Y mandó sus tropas que dieran muerte A aquellos asesinos y prendieron fuego la ciudad Luego les dijo a sus criados La boda está preparada Pero los que habían sido invitados no fueron dignos Salgan pues a los cruces de los caminos Y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos Y la sala del banquete se llenó de convidados Cuando el rey entró a saludar a los convidados Vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta Y le preguntó Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado Entonces el rey dijo a los criados Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y la desesperación Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a la gracia del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos en el Señor Jesús Hace 15 días en el Evangelio también Con una de las parábolas del Reino de Dios Teníamos dos ideas Que en el fondo Parecieran que se repiten hoy también En la parábola que hemos escuchado del Evangelio El Señor que dice a uno Vamos a trabajar Él se compromete Y luego no hace nada Y aquel que le había dicho que no A la hora de la verdad Terminó haciendo el mandado que el rey le decía Y terminaba ese trozo del Evangelio diciendo No se asusten Porque los publicanos Los pecadores Las prostitutas Les llevan una ventaja en el camino del Reino de los Cielos Porque en el fondo Quizás están Sí, llenos de pecado y de miserias Pero con la capacidad de abrirse Para ir al banquete del Reino Y no renunciar Habiendo prometido ir al rey O al banquete O al trabajo Que les Dios le da Y hoy En otra parábola parecida Si pudiéramos hacer así Una comparación Se nos dice lo mismo Un rey Un señor Preparó la boda de su hijo Hizo una gran fiesta ¿Quién de nosotros no hace la fiesta por un hijo? Hay quienes tienen mucho dinero Y a lo mejor gastan Innecesariamente muchas cantidades de dinero Y hay quienes no tienen dinero Y a lo mejor hasta se empeñan Para la boda del hijo Para la graduación del hijo Lo que tenemos es que hacer fiesta Eso sí, como nos enseña La doctrina de la Iglesia Con la debida prudencia Y con el debido recato Pero siempre hacemos una fiesta ¿Quién de nosotros No celebra su cumpleaños? A veces buscamos hasta una galletita Y le ponemos una velita Porque hay que hacer la fiesta Para reconocer algo Y este señor pues Hizo una fiesta Porque su hijo se casaba Y bueno Hizo lo mejor que tenía Buscó lo mejor que tenía E invitó a sus grandes amigos Pero esto como que lo despreciaron No, no tengo tiempo No, yo voy a ver esto Y yo tengo otras cosas Más importantes que hacer Y algunos incluso golpearon A los servidores del señor Y que le quedó Que daba La posibilidad de Bueno, vamos a guardar todo esto Pero él ya había montado su fiesta Y entonces Dios Salgan ustedes A los A los caminos Y anuncien Pidan Inviten Y así fue Y por supuesto Todos aquellos que estaban Invitados Desconocidos O conocidos Transeúntes O habitantes Del sitio Pues tenían el tiempo Para ir a arreglarse Lo que decimos nosotros En el lenguaje venezolano A ponerse su traje dominguero A lo mejor no de lujo Pero si un traje limpio Un traje bonito Un traje Nadie va a ir a un banquete Vestido Con una braga De mecánico Ni siquiera Este El más pobre lo haría Porque por lo menos Se Saca su Su pinta Como decimos en venezolano Y cuando empezó la fiesta Estaban todos allí Y el dueño se fijó Que había uno que estaba Sin el traje de boda Es decir Sin el traje dominguero Es decir Se había coleado Y bueno Ya saben que lo Lo saca afuera Esta parábola Tiene un gran significado Siguiendo un poquito Todo el mensaje De estos domingos Que el Que la iglesia nos presenta Primero ¿Qué es esa fiesta? ¿A qué se refiere Ese banquete? ¿Cuál es esa boda? Sencillamente es La boda Del cordero De lo cual nos va a hablar También el libro Del apocalipsis A su debido momento Y Es Sencillamente El La fiesta De la salvación La fiesta Nuestra De nuestra salvación Nosotros la celebramos De muchas maneras De manera particularísima Y excelente Y excelente Con la eucaristía Pero cada vez que oramos Cada vez que hacemos Una celebración litúrgica Cada vez que Reconocemos a Dios Estamos participando De la Gran fiesta De la salvación De esa salvación Que nos da La posibilidad De ir a la eternidad Para siempre Pero tenemos Nosotros Tres grandes Tentaciones Una buena Y dos malas La mala Es decirle No me interesa No me interesa Tu fiesta Y eso Lamentablemente Lo encontramos En mucha gente Que se dice Que es gente De iglesia Gente de iglesia Que no Yo no tengo Porque está yendo a misa Yo no tengo Porque está celebrando El Papa Francisco Hace unos días Atrás Nos regaló Una hermosa Carta Encíclica Sobre la Amistad social Y la fraternidad Y dice que Uno de los grandes Peligros Que tenemos nosotros En el mundo de hoy Es el individualismo El pensar Que lo mío Es lo único Es decir Rompo Con la iglesia Rompo Con Dios Hago lo que yo Quiero La segunda Tentación Negativa Es Me coleo En la fiesta Y no llevo El vestido De gala El vestido Dominguero Y entonces Sabemos Que el Señor Incluso Nos va A Sacar Nos va a mandar A sacar Y ya vamos A hablar De ese vestido Y la segunda La tercera Tentación Que es la buena En la que hay que caer Es la tentación De decir Acepto ir A la fiesta Aunque sea desconocido Llegué a última hora Y me invitaron Un poquito Lo que decía El domingo pasado El evangelio ¿No? Lo importante Es participar Y participo Y porque me invitaron Fui Me arreglé Me puse Mi mejor vestido Me eché un poquito De perfume De colonia Me peiné bien Me hice la barba Si soy hombre O Me puse Buena moza Me arreglé El cabello Si se trataba De alguna mujer Y fue a la fiesta ¿Cuál es el vestido De bodas? Voy a utilizar Una expresión De San Pablo Que aunque no aparece Hoy En la escritura Es la La clave Por el bautismo Nosotros Aprendemos Que nos hemos Identificado Con Cristo Y entonces Como decía El domingo pasado La segunda lectura Pues Estamos llamados A tener Los mismos Sentimientos De Cristo El Señor Nos identificamos Con Él Y hoy La segunda lectura Nos dice Para mí La fuerza Todo lo que yo necesito Para echar Hacia adelante En medio De las tribulaciones Y de la alegría Es Cristo San Pablo Vuelve a decirnos eso Y entonces Esto Unido Al evangelio Me hace recordar Que el trocito De la palabra De Dios De San Pablo Que dice Que cada uno De nosotros Debe revestirse De Cristo Revestirse De Cristo Es revestirse De la nueva condición De hombre nuevo De mujer nueva Pero es Revestirse De Cristo Y entonces Aquel Que no tenía El vestido De boda Que significaba Que no tenía Que no se había Revestido De Cristo Que tenía El vestido Viejo Del pecado No se había Purificado No se había Lavado Como aquellos Que a lo mejor Teniendo El vestido De Cristo No lo quisieron Utilizar Y se consideraron Que eran Más Que el padre De la Parábola Todo esto Si nosotros Lo reflexionamos Desde una Perspectiva Muy nuestra Pues tiene Muchos mensajes Que darnos A nosotros Pero quisiera Fijarme En dos ideas La oportunidad Nosotros Lo decimos En términos También bíblicos Muy utilizado Por San Lucas La oportunidad Es el momento Oportuno El kairos Como se suele Decir En griego El kairos El momento Oportuno Y cual es El momento Oportuno Que Dios Nos da Desde el día De nuestro Nacimiento Y nuestro Bautismo Nuestra Propia Vida Nuestro Trabajo Nuestra vida De familia Nuestra vida De comunidad Nuestro Caminar Por las Sendas De la Novedad De vida Ese es El momento Oportuno Y es El momento Oportuno En el que Nosotros Pues Sencillamente Participamos De la Fiesta Del banquete Del Señor Y la Oportunidad No hay No hay Que perderla Eso es Un dicho Que solemos Tener ¿Verdad? Oye Si pierdes Esta Oportunidad Pierdes El tren Si pierdes El tren No vas A llegar Nunca A lo mejor A tu Destino Y el Señor Y el Señor No quiere Que perdamos La oportunidad Ni el camino Ni el tren Ni el momento Oportuno ¿Y cómo Se pierde La oportunidad Creyendo Que no Necesito Ir Despreciando Al dueño Del Banquete O de la Fiesta Y pensando Ya yo fui Muchos Muchos Años A la Mis Yo estudié En un colegio De curas O de monjas O un colegio Parroquial O yo soy amigo De algunos sacerdotes O yo sencillamente Ya Tengo a Dios Agarrado por las barbas O yo creo En Dios A mi manera Y entonces Hago lo que me da La gana Y encontramos Así muchos Católicos Muchos creyentes Y el Papa Nos lo acaba De decir ahora En su hermosa Carta Que Despreciamos Los valores Del evangelio Podemos Despreciar Los valores Del evangelio Y entonces El vestido Que a lo mejor Recibimos Y que en algún Momento Quizás Utilizamos Lo dejamos Guardado Porque No nos gusta Porque no es El vestido De la rumba Ni es el vestido De la corrupción Ni es el vestido Del narcotráfico Ni es el vestido Del afán De poder Ni es el vestido Del hacer dinero Ni es el vestido De la De la usurpación De las cosas Que no me corresponden Ni es el vestido Tampoco Bueno De un mal Comercio De una mala Empresa Que se yo De todas esas cosas De opresión Que muchas veces Entonces Yo pongo El vestido Mío Y no quiero ir A la fiesta O Nos puede suceder También Que teniendo El vestido De fiesta No lo utilicemos Y prefiramos El vestido Que se yo Sucio Andrajoso O a lo mejor Escandaloso Imagínense Ustedes Que nosotros Aquí hiciéramos Una fiesta Para celebrar Que se yo Mañana Que celebramos Nosotros Los 98 años De la diócesis Y hagamos Una pequeña Que se ha acabado La crisis De la pandemia Y entonces Podemos hacer Una fiesta Para los niños Para los adultos Y después De celebrar La misa Tenemos Que se yo Un compartir Y se nos aparezca O un sacerdote O una monja O un laico Mal vestido Y cuando digo Mal vestido No porque a lo mejor Traiga un vestido Pobre De lo que se aparezca Que se yo En bikini O en Las mujeres Con un vestido Donde se le vería Menos cosas Si vinieran desnudas Despreciando El acto De nuestra fiesta Sería un desprecio Para todo ¿Verdad? Pues Hay gente que Quiere Participar De El banquete Sin dejar A un lado El vestido Viejo Del cual nos habla San Pablo Sin revestirnos Del vestido Que es el de Cristo Que es el vestido Blanco Bonito Radiante Hermoso Dominguero El traje Dominguero De De la fe De la esperanza De la caridad Que recibimos En el bautismo Por eso Por eso yo creo Que este mensaje Que nos habla En primer lugar De nuestra participación De que no debemos Perder el momento Oportuno Nos lleva A una segunda Conclusión Tomándolo De lo que nos dice San Pablo En la carta A los filipenses Todo lo puedo Ciertamente En el Señor Él es mi fuerza Él es mi gracia Y si yo estoy Con el Señor Voy a descubrir Que he sido Invitado Al banquete De la salvación Sea porque Me haya llegado Con tiempo La invitación O porque a lo mejor Me invitaron En el camino Y estoy llegando No a un puesto Cualquiera Sino a un puesto De invitado De importancia Porque he sido Invitado Por el Padre Dios Y que me ha Reconocido Como hijo suyo Y me ha revestido Me mandó El vestido En el bautismo Que debo utilizar Todos los días De mi vida El vestido De Cristo Al cual le voy Poniendo Pues los adornos De mis virtudes De mis carismas De la fuerza Del Espíritu Santo Y que lo cuido Con la palabra De Dios Con la Eucaristía Y con los diversos Sacramentos Y se puede arrugar Porque somos De carne y hueso ¿Quién de nosotros Un vestido Nuevo no se le arruga Del uso? Pero para eso Tenemos La confesión El sacramento De la penitencia Y tantas cosas Que nos ofrece Dios A través de la iglesia Entonces Dos cosas importantes No perder La oportunidad Del momento oportuno Y saber Para utilizar Una expresión Como muy venezolana Y perdonen Que a lo mejor Traigo estos Venezolanismos Pero son nuestros ¿Verdad? De Que Dios Se paga Y se da el vuelto Dios nos elige Nos purifica Nos pide Que nos revestamos De Cristo Y el mismo Nos da el vestido El hombre nuevo La mujer nueva Que tiene los mismos Sentimientos De Cristo Y que al tener Los mismos sentimientos De Cristo Puede decir Aún en medio De las dificultades Aún en medio De los problemas Todo lo puedo En Cristo Que es mi confianza Todo lo puedo En Él Que es mi confianza Al continuar Al continuar esta celebración Yo quiero invitarles A que pensemos En esta gran oportunidad Y en este regalo Que Dios nos da Su gracia El vestido de Cristo Revestidos de Cristo Somos hoy Imagen de Cristo Y esta oportunidad Que se enriquece Con cosas pequeñas Y grandes Para nosotros En nuestra diócesis Mañana Ya hoy lo adelantamos Un poco ¿Verdad? Pero mañana Es un día importante Porque es el cumpleaños De la diócesis ¿Y qué significa eso? Que Dios nos invita Aquí en el Táchira Herederos De los obispos Anteriores Y de los sacerdotes Religiosas Y laicos anteriores A nosotros A seguir Manifestando Que estamos en fiesta No una fiesta De bonches Ni de rumbas Ni de miches Sino la fiesta Del cordero La fiesta De la salvación La fiesta De la salvación Que se manifiesta En la caridad En el servicio En el perdón Incluso En el dolor Porque transformamos El dolor Que todos Podemos tener Y que a lo mejor Que estamos teniendo En fuerza Redentora Al identificarnos Con la cruz de Cristo Que esta oportunidad Bonita Hoy y mañana Con los 98 años De la diócesis Nos permita Algo Y con el que nosotros Nos santificamos La palabra De Dios Ahora Dentro de unos momentos Se convertirá En el cuerpo Y la sangre De Cristo Y la fiesta Continuará Porque todo Lo podemos En Cristo Que es La razón De ser De nuestra vida Amén Hermanos ¿Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra? ¿Creen ustedes En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació De la Virgen María Que murió Resucitó Y nos dio La salvación? ¿Creen ustedes En el Espíritu Santo Que nos ayuda A revestirnos De Cristo Y ser testigos De su Evangelio? ¿Creen ustedes En la iglesia En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna? ¿Creen ustedes Que nuestra iglesia Aquí en el Táchira Nuestra iglesia local Se manifiesta Vivo Jesucristo A través del testimonio De cada uno De nosotros Decimos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nosotros Vivimos con alegría En Cristo Señor Amén Con la intercesión De María del Táchira Nuestra Señora De la Consolación Pedimos en primer lugar Por la iglesia universal Que da gracias a Dios Que nos ha regalado Un hermoso testimonio Y el reto De ser capaces De vivir la fraternidad En el mundo Roguemos al Señor Por la iglesia de San Cristóbal Que celebra 98 años De fundada Para que siga produciendo Frutos de evangelización Y de santidad Roguemos al Señor Para que en nuestra diócesis De la iglesia de San Cristóbal Para que los que están alejados Los que han perdido La oportunidad Puedan A través de nuestra misión Poder Regresar a la casa del Padre Roguemos al Señor Por el vicariato del Caroní Que ha sido encargado también A nuestra diócesis De San Cristóbal Para que La misión Que emprenderemos Dentro de poco Sea un motivo De crecimiento Para ellos Y para nosotros Roguemos al Señor Por todos nuestros difuntos En especial Los que reconocemos Con gratitud Con cariño Para que el Señor Les conceda La paz de su reino Roguemos al Señor A ti Señor Que nos has dado La fuerza De revestirnos De tu Hijo Todo honor Toda gloria Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Recibe nuestros dones Dios del universo Que en este misterioso Encuentro con tu Hijo Te ofrecemos este pan Que tú nos das Transformalo en ti Señor Te bendecimos Te bendecimos Por siempre Oh Señor Infinita fuente De la vida Encuentro con tu Hijo Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Te damos gracias, Padre de bondad. Te glorificamos, Señor Dios del Universo. ¿Por qué no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia? Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma, se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que ha sellado con nosotros para siempre. Por eso, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, cantamos el himno de tu gloria. Amén. Y la humano es del Señor, que el sino y la tierra está bien, os de mí. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, Hosanna, Hosanna. cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 los ángeles cantan Hosanna 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 cantemos a Dios te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el panquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó el pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y se lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo haz que nuestra iglesia de san cristóbal se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia entre nuestro obispo Mario del Valle y sus presbíteros y diáconos entre todos los obispos y el papa francisco que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por guerras y discordias instrumento de unidad de concordia y de paz acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo María Cecilia Nectalí y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén revestidos de Cristo y teniendo sus mismos sentimientos podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y contra el siglos y contra el siglos danos la paz danos la paz danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén Gracias. 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 mañana, orar por nuestra Iglesia de San Cristóbal. Hemos recibido un gran don con el nuevo Obispo Auxiliar. Tenemos también otro don con el compromiso de colaborar con la acción misionera de la Iglesia en el Caroní. Que el Señor nos siga dando muchas fuerzas y muchas bendiciones. Y que cada uno de nosotros sea capaz de invitar en los caminos de este Táchira lindo y querido a tanta gente al banquete de Dios, es decir, a la salvación. Vamos a encomendarnos a la Virgen María para que ella, estrella de la evangelización, en estos días celebramos la patrona de la diócesis, Nuestra Señora del Rosario, que es la misma consolación que es la misma Coromoto, pero que siempre es la Madre de Dios para que nos proteja. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, esperando en este valle de lágrimas. Eva pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros pecadores. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Inclinen sus cabezas para recibir ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Que Dios, Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregarnos hoy para celebrar un nuevo aniversario de nuestra iglesia diocesana, les colme con sus bendiciones. Amén. Que Él mismo, que quiso reunir en Cristo a todos los hijos dispersos, haga de ustedes un templo y una morada del Espíritu Santo. Que purificados por su gracia, ustedes puedan gozar de la presencia de Dios y llegar a poseer en compañía de todos los santos la herencia de la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. A seguir saliendo por los caminos del Táchira para invitar a todos a la salvación de Jesús. Podemos ir en paz. Feliz domingo, feliz día de la diócesis para todos. gloria en los cielos, en la tierra gloria, el Táchira repita con fervor. Gloria a la Virgen que alumbró su historia. por la Reina, un himno de victoria, por la Madre, un cantico de amor.